Creo que son cinco asaltos, ¿no? Cinco asaltos de tres minutos. Tres minutos. Tú te juegas un campeonato del mundo y te juegas también tu caché, porque son dos cosas que a veces van disociadas, en 15 minutos. Sí, de todas maneras, 15 minutos luchando encima del ring es una eternidad. Yo no sé si alguna vez has hecho la prueba cuando eres pequeño que te juegas con alguien a pelearte y las luchas duran 20 segundos y acabas muerto. O sea, que en 15 minutos me estás diciendo que uno de los dos se tiene que proclamar campeón. Sí, en 15 minutos uno de los dos tiene que demostrar quién es el mejor ahí arriba y tanto los jueces como si llegara un golpe antes del límite, pues son los que determinan quién es el vencedor. Los árbitros saben muchos idiomas, porque teóricamente lo que está prohibidísimo es faltarle al árbitro. Pero tú crees que el árbitro... Bueno, con el bucal no se escucha muy bien, entonces tampoco hay mucha... No interactuas mucho con el árbitro, porque con el bucal, lo que tienes enfrente, tampoco estás como para hablar con el árbitro. Vamos a ver la dirección electrónica, porque seguro que nos preguntaréis dónde se pueden conseguir las entradas. Insisto, la última vez nos consta que fue un exitazo tremendo, tremendo, de público estuvo a reventar. Sí, piensa que Fight for Life, además de hacer kickboxing y K1, pues hemos mezclado, se ha fusionado las MMA, que son artes marciales mixtas, que es un deporte que se pelea arriba, se va al suelo y se pelea abajo también, con llaves, con jiu-jitsu, con una mezcla de artes marciales, que es una cosa que está pegando a nivel mundial muy fuerte. Entonces el fusionar el kickboxing, el Muay Thai y las MMA, pues ha dado eso, recoger público de todos los gremios con el que hice y dar, pues eso, que el pabellón esté lleno. Por cierto, no sé si has visto Gran Hermano, que ha entrado un boxeador que se llama Feroz. ¿Tú lo conoces? Sí, no, me llamaron el día que salió, yo estaba viendo otro programa, no soy muy seguidor de Gran Hermano, es más, vi la primera edición, me parece como todos y no lo veo, y me llamaron para decírmelo y no me sonaba. No te suena. Casualmente ayer en el Facebook, no sé cómo, vi por allí, piqué en su Facebook y tengo una solicitud suya de amistad, o sea, que él intentó agredarme, pero realmente no lo conozco, no sé nada de su carrera. Pude ver en un resumen, como dice que fue vuestro, algunas imágenes suyas de boxeando, y bueno, pues saco mis conclusiones, pero no lo conocía. Yo le decía el otro día que este hombre, una promesa del boxeo no puede ser con 30 años, o sea, o es una realidad, o tiene que planteárselo, porque con 30 años tú no puedes aspirar a empezar. Tú con 30 años llevas ya 14 de carrera y ahora estás para un campeonato del mundo, pero si fueras una joven promesa, mal lo tendrías. Sí, no, 30 años es una mala época para empezar, porque bueno, empezar es subir en el ranking, son muchos combates, y además de eso, por lo que he podido ver, él apela mucho al honor, al orgullo, a la fuerza, al corazón, a echar así el barriente, y realmente en el boxeo se necesitan algo más que valentía y corazón para pelear, se necesitan la técnica, entonces eso, bueno, yo creo que... Es un peliculero, ¿no lo ves? Sí, bueno, hay mucho boxeador que se pone en ese papel de guerrero, es como el aura ese del boxeador, y ellos pues en ese papel se sienten a gusto, y yo lo respeto porque seguro que es un chico que habrá entrenado muchísimo, pero que bueno, que sus logros deportivos, por lo menos a mis oídos no han llegado, y he estado vinculado mucho con el boxeo. Por cierto, me parece que es tu madre la que tiene que hacerte un plato especial el mismo día, si quieres ganar, si quieres ganar... Eso lo tengo que hacer toda vez. Que desde que vine aquí, se acabó el arroz con magalao que me hacía mi madre, porque el preparador físico me dijo, arroz con magalao el día del combate, si eso es lo que más se da, imposible, entonces nunca más se supo. Tenemos fastidiado, entonces. Hemos fastidiado el planning del arroz con magalao. Mi gran comida me la fastidiaste. Pues que nos lo haga para nosotros. Eso sí, ella encantada, lo trae aquí. Dos o tres cosas, la primera, la parte que más se resiente, ¿sigue siendo la tibia? Sí, 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 porque la tibia va desnuda, no lleva protección, y golpes de tibia con tibia... ¿Y por qué no lleváis protección? Porque así es el deporte. Bueno, podrías ponerte una protección, pero realmente a la hora de golpear tus golpes no harían el mismo efecto, en el contrario, porque verás una protección tanto para recibir como para pegar también. Entonces por eso van descubiertas. Pero algunos deportes sí que justifican algunas protecciones. Sí, claro, porque no tienen que... Porque no inciden en esta zona. Exacto, ni tienen que mermar al rival con golpes con la tibia. Luego, tuviste la ocasión de ir a los Juegos Olímpicos y la desestimaste. Sí, bueno, hubo una ocasión de hacer el Preolímpico, estuve con el boxeo, gané el Campeonato de España de boxeo, gané el boxeo en el torneo internacional, estuvimos para los Preolímpicos, pero bueno, entre el peso, el tema de la motivación que hablamos... Pero alguna vez has reflexionado y has pensado, a lo mejor me precipite. Bueno, quizás siempre que uno ve los Juegos Olímpicos, yo soy seguidor de todos los deportes, cuando vi los Juegos Olímpicos, pues bueno, a todos nos gustaría desfilar con la bandera de nuestro país, con los deportistas, los mejores deportistas de tu país. Pero bueno, es una cosa que en su día hice, porque creo que tenía que hacer. Si no estás en una empresa así de difícil, si no estás al mil por mil, es imposible conseguirlo. Entonces yo no estaba al mil por mil, quise ser franco y desestimé ir a la Campeonato. Hombre, qué son esto, muy bien. Seguro que hay muchas madres que tienen el encargo, la solicitud, el deseo de los niños de poder practicar ese tipo de deportes. ¿Qué les dirías a las madres que ahora mismo piensan, bueno, igual esto puede pasar factura en un futuro, puede dejar secuelas, puede ser peligroso para mi hijo? ¿Cómo les quitarías estos miedos, estos temores? Bueno, yo creo que es muy, muy, muy importante, sobre todo el ir al sitio adecuado, que te lleve la persona adecuada. Yo creo que, por ejemplo, para la gente que somos muy hiperactivos o que nos gusta quemar adrenalina, es un deporte que te hace al revés, afrontar la vida con un nivel de relajación y un nivel de tranquilidad mucho mayor que si a lo mejor jugar a fútbol, es un decir. Entonces yo las animo a que por lo menos prueben, vean cómo reacciona ese deporte en su hijo, si realmente lo altera más y lo pone más agresivo o realmente lo calma. Tú eras muy nervioso de pequeño. Yo era sumamente nervioso. Mi madre era de las de quieto, 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 ¿dónde estás? Yo no paraba. Y a lo mejor el deporte te ha relajado incluso. Claro. Ir al gimnasio, estar cuatro horas diarias, dos horas diarias, una hora diarias, golpeándole al saco, moviéndote, descargando esa adrenalina y esa tensión que llevas, luego te hace, ya te digo, afrontar la vida. Sí, pero una madre, por ejemplo, ¿se puede preocupar porque a su hijo le den un mal golpe en la cabeza? Pero es que esto pasa a nivel profesional. No tenemos que olvidar que aquí hay dos niveles. Está el nivel practicante, el nivel usuario y está el nivel profesional. Los profesionales en este país, como en muchísimos deportes, somos la minoría. La gran mayoría va, hace su trabajo, entrena, pues el que hace aeróbic hace aeróbic, el que hace spinning hace spinning y el que no hace su aeróbic con guantes, pero el hacer guantes no es obligatorio en absoluto. O sea, tú puedes ir al gimnasio el resto de tu vida sin tener que enfrentarte a nadie. Solo hacer técnica, trabajar en el saco y hacer eso que te van enseñando, pero sin tener que aplicarlo con nadie delante. Entonces yo creo que un buen consejo es dejarlos, no neguemos, que vayan, que veamos cómo reacciona y una vez vemos si les sienta bien, si les sienta mal, si, oye, pues a lo mejor es algo muy positivo para ellos, entonces que decidamos. Es una buena decisión. Los tatuajes, ¿algunos se han borrado? ¿Otros son nuevos? No, solo tengo un tatuaje en el pie que con la venda además no se ve. Los tatuajes me encantan. El de 100% confianza, amistad y lealtad. Ese lo sigo teniendo, sí. ¿Y el de la espalda no? No, el de la espalda lo borré porque cada vez que me veía a pelear veía ahí una cosa que hice con 16 años, no me gustaba y me lo quité con láser que la verdad que me fue muy bien. Y se ha borrado. Y se ha borrado. Yo es que soy un amante de los tatuajes, me gustan mucho los tatuajes, pero soy partidario de que si te tatúas, te tatúas. Haces un tatuaje grande, una pieza que sea bonita, que sea grande. Eso de ir con parches no me parece bien. Como tampoco me veo todo tatuado, bueno, prefiero ir limpio. Y ahora yo creo que en la playa si vas y estás sin tatuajes, hasta te sientes una afortunada porque todo el mundo va muy tatuado y ahora vos te sientes hasta exclusivos sin tatuajes. El único eres tú, que no lleva mucho de esto, es verdad. Y la última cuestión, ¿qué opinión te parece el espectáculo de Pressing Catch y Sucedáneos? Que últimamente están ocupando muchas horas televisivas, empezó como un evento que debías comprar en Digital Plus, pero ahora ya Marca TV y otras cadenas nos ofrecen estas veladas y estos espectáculos. Que tienen mucho de teatro. Sí, es un espectáculo que el que quiera verlo, yo soy bastante tolerante o muy tolerante, el que quiera ver ese tipo de espectáculo y le parezca real o incluso le genere sensaciones, me parece estupendo. Lo que pasa que sí que es verdad que no hay que desmerecer porque hacen cosas que son espectaculares. Desde luego, desde luego. Hay cosas que gente de 120 kilos, 140 kilos, dando saltos y haciendo mortales y cayendo encima, debe tener una técnica, pero bueno, no es real, no es lucha. A mí a veces me han dicho y si tú pelearas con el Rey Misterio, claro, es algo que no tiene nada que ver. Pero a mi hijo no le critiques al Rey Misterio. No, no, no. A mí es de los que más me gusta. La poca vez que he visto es de los que más me gustan. El amigo pidió para Reyes todo el equipaje completo del Rey Misterio. El cinturón también. Y lo que costó encontrarlo. Los Reyes sufrieron. Pues es un espectáculo que si a los niños les gusta, a los adultos les gusta y es algo que tiene su respuesta y vende porque ahí está, en el momento que sale la televisión, en el momento que los niños lo piden es porque algo debe tener. Pues bueno, yo lo respeto y bien. Y mira, quién sabe si algún día cuando me retire me veis dando saltos en el Presi. ¿Quién ganaría? Todo Rey Misterio. ¿Cómo lo verías ese combate? Bueno, la verdad que es un poco irreal, pero bueno, creo que si cogiera con una buena derecha a Rey Misterio lo pasaría. Gracias. 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 Gracias.